Hubo reacción inmediata de los diputados de la Asamblea Legislativa tras las palabras del presidente Nayib Bukele de no facilitar fondos tanto al órgano legislativo como al judicial del Presupuesto General de la Nación y utilizarlos para combatir el COVID-19. Yo como diputado y especialmente como Mauricio Vargas no acepto ningún tipo de extorsiones o amenazas. Eso definitivamente es el ministro de Hacienda, reitero, quien debe de sustanciar y justificar el Presupuesto General de la Nación. Yo creo que cuando un niño se entretiene demasiado con el celular jugando, uno como padre debe de quitárselo, porque de lo contrario se malacostumbra y las cosas no deben de hacerse de esa manera. No se trata ahora de quién da más y quién da menos, se trata ahora de cuidar su salud, de la unidad de la familia, se trata ahora de enfrentar esta crisis con amor y con determinación. Los diputados también defendieron la Ley Especial Transitoria aprobada en horas de la noche, en la que establecieron un plan de reapertura económica, a pesar que minutos después de su aprobación, el presidente Bukele ya habló de vetarla y propone un nuevo plan económico, pero a partir del próximo 6 de junio. Si el presidente vete esta ley, como acá no se ha discutido otra ley de emergencia u otra ley de cuarentena, entonces mañana no habrá ninguna regulación para que la gente se quede en casa. Y será su responsabilidad, presidente Nayib Bukele, su responsabilidad, porque esta herramienta es la que ahora le va a dar esas facultades. Lamentable la posición del presidente porque no es contra los diputados, no es contra la Asamblea, es contra el trabajo de cada uno de los empleados públicos que tienen derecho a acceder a su salario. Importante que esta ley no pueda ser vetada por el presidente para darle certeza jurídica, pero sobre todo para darle tranquilidad a la familia salvadoreña. El plan de reapertura económica, incluido en la ley aprobada por el legislativo, tiene 120 días de ejecución. El gobierno, por su parte, habla de economía, pero tras dos semanas más de cuarentena estricta, tras la reunión sostenida con un sector empresarial ajeno a la ANEP. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.